Acta número 1. En la ciudad de Cerrito, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos, a los 12 días del mes de septiembre del año 2022, a las 20 horas, se reúnen en el salón auditorio de la Municipalidad de Cerrito con la presidencia de la señora Mirna Vanina Grinóvero y quienes han resultado electos y electas como concejales juveniles. Por la escuela técnica número 17. Andrioli Santiago, Rabia Juan Martín, Montenegro Leonel, Alvite Federico. Por la escuela secundaria número 41. Almada Hernández Kimmey, Weiss Edith, Kelly Kevin, Pierotti Abril, Lescana Dante, Palacios Valentina. Por el Instituto de 200 Mariaguar, Rabia Ramiro, Cablino Narela, Vince Bryan, Genochi Martina, Zaragoza Autista y Arrua Isaac Ailén. La presidenta de Guinóvero dispone de la elección de la vicepresidente primero y de la vicepresidente segundo. Resultado electo, Rabia Ramiro Rabia del Instituto secundario de 200 Mariaguar como vicepresidente primero. Y Almada Hernández Kimmey, de la escuela secundaria número 41, Colegio Nacional, como vicepresidente segundo. Acto seguido, se produce la elección del secretario, secretaria y prosecretario, secretaria, resultando electa Pierotti Abril de la escuela secundaria número 41, Colegio Nacional, como secretaria. Y como prosecretario, Zaragoza Autista del Instituto secundario de 200 Mariaguar. Establecidas las autoridades del Consejo de Liberantes Juvenil, periodo 2022, la presidenta de Inovero invita a los y las concejales juveniles a celebrar la ceremonia de toma de juramento al cargo que representan. No habiendo más temas que tratar y siendo las 20 y 20 horas, se da por finalizada la sesión preparatoria.